hoy les traemos esta rica y deliciosa torta caserita y de milo y como todas las recetas que a nosotros nos gusta hacer es muy fácil de prepararla iniciamos derritiendo un poquito de mantequilla en una sartén a fuego bajito en un recipiente agregamos la harina de trigo yo le agregué media libra esto depende de la cantidad que ustedes vayan a preparar le agregamos 6 huevos un poquito de queso doble crema rallado le vamos a agregar la mantequilla que estábamos derritiendo en la sartén su merced por lo general las tortas llevan buen azúcar acá le agregamos poquito porque comemos bajito de dulce esencia de vainilla polvo de hornear y dos sobrecitos de milo el milo también va al gusto le pueden agregar de dos a tres sobrecitos acá estamos batiendo manual porque no tenemos batidora su merced si no tiene no es motivo para no preparar recetas bien ricas en esta paila que tenemos acá ya le agregamos harina de trigo y mantequilla para que no se nos vaya a pegar entonces vamos a acomodar bien bonita la tortita y la voy a llevar al horno este horno que yo tengo acá es de gas la voy a dejar una hora ya depende pues de la temperatura del horno que su merced tenga y miren esta belleza cómo les parece ustedes que quedó la verdad a mí me encantó el resultado su merced si usted se anima a preparar esta tortita cuénteme en los comentarios cómo le parece si ¡Gracias!